Muchas gracias. ¿De qué manera se amplían las iniciativas de tecnología y de colaboración a partir de estos nuevos convenios suscritos entre Venezuela y Brasil? Bueno, es algo que estábamos esperando hace bastante rato ya. Ya teníamos dos o tres años esperando que el Senado de Brasil tomara la decisión. Yo pienso que lo que estamos viendo es algo histórico. Nosotros estuvimos, y para poner un ejemplo claro, estuvimos más de 30 años en la comunidad andina y no tenemos ningún provecho, digamos, tangible que sacar de eso. Yo creo que la alianza con los países del sur, que pienso que en el futuro muy cercano va a ser la alianza de los países de América Latina, la alianza económica y social de los países de América Latina, nos va a dar un impulso grande. Yo tengo entendido, anoche estuvimos acompañando al presidente Lula en la inauguración del consulado general acá en Caracas y las palabras que dijo fueron más o menos las mismas que hemos oído a lo largo de los últimos 10 años. Hemos hablado de integración, pero la integración que Brasil ofrece a Venezuela no es la integración que estamos viendo hasta ahora. La integración que hemos visto hasta ahora simplemente es compra y venta. Pero hasta ahora no hay reglas claras. Hoy tenemos reglas claras, hoy tenemos un país que desea ayudar a Venezuela, desea mejorar la balanza, desea equilibrar un poco la balanza económica que debe estar definitivamente hacia el lado brasileño. Y sentimos que esos deseos van a ser realidad en corto plazo. Lo que estamos viendo hoy con la presencia del presidente Lula y del presidente Chávez en el arranque de la producción de soya en el oriente del país, pues yo creo que es un indicio de lo que viene adelante. Hay muchas empresas brasileñas pensando en instalarse acá, que estaban esperando este momento, esperando simplemente que se diera el visto bueno para empezar sobre reglas claras trabajar en nuestro país, creando empleo en Venezuela, y en lugar de mandar productos y vendernos productos, hacerlos acá en nuestro país con tecnología de hecho. Lo invito, ingeniero, a revisar de qué manera el comercio entre Brasil y Venezuela se ha quintuplicado en menos de una década. Todo esto da cuenta, pues, de que las relaciones comerciales entre ambas naciones son de vital importancia para el crecimiento y el desarrollo de sus economías que están basadas en la integración de los pueblos. Tenemos un gráfico, vamos a verlo. Sí, eso es claro. Vamos a verlo. La mayoría de los intercambios comerciales se realizan en materia energética, petrolera, tecnológica y agrícola. Antes del 2003, el comercio entre los dos países no superaba los 500 millones de dólares. Seis años después, el monto asciende a 5.500 millones de dólares, convirtiendo a Brasil en el primer socio comercial de Venezuela en América Latina. Brasil es la economía más poderosa de América del Sur y Venezuela el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo. Entre ambas naciones, las inversiones superan los 20.000 millones de dólares. Gran parte de ella destinada a la construcción de una refinería en el noreste de Brasil y a un polo petroquímico de Venezuela. Ingeniero Quijada, ¿de qué manera entonces a partir de todos estos convenios Venezuela reduce su dependencia de alimentos importados de otros países? Bueno, eso no es inmediato, por supuesto, pero nosotros necesitamos definitivamente tecnología. La tecnología que por muchos años hemos tenido con la alianza que hemos tenido con la comunidad andina, definitivamente era muy poca la tecnología que ellos podían transmitirnos a nosotros. Brasil, en esa área, sobre todo en el área de alimentos, que nosotros tenemos un déficit importante, Brasil es uno de los productores, no de América, sino del mundo, los mayores productores de alimentos del mundo. Yo creo que esa alianza nos va a dar a nosotros la posibilidad de desarrollar, pero desarrollarlo rápidamente en nuestro sector agrícola y convertirlo en uno de los sectores agrícolas que tanto el presidente Chávez lo ha dicho en casi todas las intervenciones, porque creo que es un enamorado de la agricultura, porque lo oímos hablando en casi todas las intervenciones del sector agrícola, y siento que se abre la oportunidad plena para que nosotros con estas alianzas empecemos un desarrollo verdadero y un desarrollo realmente sustentable del sector agrícola venezolano. Hay un tema obligado, ingeniero, desde su perspectiva comercial, que digamos mueve los principios básicos del Mercosur, ¿cómo examina todo este proceso de adhesión de Venezuela al mercado común del sur? Bueno, ha sido un proceso realmente lento, pero hoy por hoy, cuando ya tenemos unas reglas claras, lo que falta es que la apruebe el Senado brasileño, pero espero que las recomendaciones de la comisión, que ha sido como una mayoría tan amplia, pues haga que el Senado ratifique eso inmediatamente. Hoy sentimos nosotros que se nos abren unos espacios importantes, sobre todo fíjense que hoy las empresas venezolanas, por ejemplo, para actuar en Brasil, tenían una infinidad de normas y reglas y permisos que era muy difícil que cualquier empresa de consultoría venezolana o de construcción venezolana pudieran actuar en Brasil. Hoy no, hoy con Mercosur, pues ya tenemos unas reglas que son claras, igual que los argentinos actúan en Brasil, igual podemos nosotros actuar en Brasil también. O sea que se dan unas perspectivas enormes para empresas que antes tenían limitaciones de poder entrar en Brasil. Ahora bien, en esta oportunidad se incluyen temas de alto nivel político sobre temas no solo bilaterales, sino también regional. Con estos nuevos acontecimientos movidos por la coyuntura actual, ¿usted cree que pudiera haberse afectado de manera o bien positiva o negativa el intercambio comercial entre Brasil y Venezuela o se mantendrían intactos? No, yo creo que de ninguna manera, al revés, yo creo que se consolida. No solamente se consolida, sino que mejora la balanza. De ahora en adelante la tendencia es a mejorar la balanza. Mejorar la balanza quiere decir mejorar las exportaciones de Venezuela hacia Brasil. O sea, con la ayuda de Brasil, por supuesto. O sea, nosotros necesitamos ayuda tecnológica y Brasil la tiene de sobra. Hablé del sector agrícola, pero en el sector agroindustrial, el sector metalmecánico. Igualmente vamos a tener una expansión importante con la ayuda de, no solamente Brasil, sino los países de Mercosur, hablando también de Argentina, Uruguay y Paraguay, que espero que se integre rápidamente a aprobar la entrada de Venezuela a Mercosur, que es el único país que faltaría. Pero creo que con el apoyo de Brasil, pues ya Paraguay tendrá que hacerlo inmediatamente. Agradecemos al ingeniero Nelson Quijada, el expresidente de la Cámara de Comercio de Industria Venezuela y Brasil, por estar con nosotros en esta emisión meridiana de Telesur Noticias.